Y hola que tal gente, muy buenos a todos, bien esto que es Dragon Ball Rosé Z Battle ¿Por qué? Porque vamos a darle full de mango al Rosé, el Dokkan Fest, el Global Exclusive por ahora El último creo que debería ser ya, creo, no creo, debería ser el último porque ya sabemos que van a sincronizar las versiones Entonces ya no van a haber unidades que a veces la Global tenga primero que la japonesa Personaje ahí lo tengo, los links al 10, lo tenemos ya con el equipito, el clásico como el campeón 200% de level skill, Super Memory para achetar un poquitillo más y vamos a darle gente, a ver qué tal funciona A ver, con los links al 1 iba como decente creo yo, no te voy a decir así de uff, uff, esto es cine hermano Pero creo que aportaba cositas, en mi humilde opinión, creo que hacía cositas interesantes Así que bueno, vamos a darle gente en este equipito, lo vamos a juntar con este Rosé de acá Este Rosé ya saben, comparte los mejores links una vez que ha transformado Así que no me queda otra gente, por lo menos tengamos el conocimiento, la idea de que le podemos bajar el ataque a este enemigo Y este guacho de acá, y el Rosé que se transforma, el ESA, también baja en ataque Así que me sirve, me sirve bastante, esto no debería de oler nada, mira, que un manada Listo, ya le hemos bajado el ataque una vez Y como es tech, también nos favorece que estemos a favor de tipo, por lo menos en las primeras stages Así que nada, yo creo que por lo menos inicio, no voy a tener un mal arranque, un mal arranque no creo Así que eso gente, vamos a darle, ya saben, Rosé es el único líder en la global por ahora que estoy grabando este video Que es el líder de la categoría de Super Boss, que es la categoría que va a estar el Broly Y bueno, no sé qué otro personaje debería estar en, bueno, Bills, creo, depende, no sé Voy a ponerlo primero a tanquear Tenemos una Rainbow, recuerden, ujo, ojo, se me había olvidado ese detalle Este personaje funciona a base de Rainbows, así que tengamos ojito con ese detalle Si hay Rainbows, nos favorece Ah, el personaje cuando recibe un golpe da aquí más dos a los aliados de la categoría Jefes de Super Tres millones, ok, no es que esté linkeando muy bien, pero tres milloncitos No sé cuándo, bueno, es que la versión, cuando lo saqué y lo sumo, bueno, lo saqué y lo probé Creo que no es que hiciese mucho daño tampoco, creo yo Por lo menos está en un Rosé normal Ya en el otro, el Rosé, ya saben, el mamadísimo, es el que activa el campo, es el Fill La expansión de dominio, ese ya estaba más cheto, ese ya estaba en otro nivel Bien, le hemos bajado el ataque otra vez, así que, bien, let's go Y este Zamasu, bueno, ya saben, Zamasu es AGL, me sirve para la otra fase, para el STR Le vamos a pegar una reventadinha de Orto con el Rosé LR Uff, este le va a dar 18 millones y eso que esté guacho de acá, tiene que tirar el Final Blow Que ya saben que eso está... no sé si salga, ojo, puede salir, puede salir La verdad, no me molestaría que lo hiciese este, que lo matase ahora Porque si tiene el Final Blow, se cheta un más, uno más Bueno, uff, no, no te creo hermano Bueno, 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 ya, 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 ponele, ponele, ponele Hermano, en serio, ese fue un robo, uff, ese fue un robo Un robo armado, armada aquí Dios mío, Dios mío, Dios mío, ni los que hace el Real Madrid son tan así, buen Pero mira, tenemos el Fill No voy a ocuparlo hasta ahora Tenemos casi todos los links activados Y pasamos de 200.000 de defensa Bueno, subió un poquito más la defensa No mucho, la verdad Pero supongo que en ataque se va a notar bastante más Nah, hermano, me tiene que estar jodiendo ya Bueno, vamos a ver los numeritos de stats Del otro guacho 196.000, al menos ya se me transformó el rosé Una vez transformado, no me interesa Ok, veamos el rosé cuánto subió Antes subió casi 3.000.000 3.600.000 Ojito con solo los links, eh Se subió bastante El daño sobre todo Y... sácatelas Bien, se viene otro más 5.000.000, ojito en la adicional Ya, siguiente turno que aparezca me tiro el fill Y GG GG, gente Lo bueno es que el siguiente turno va a ser bastante safe Vamos a tener al LR, vamos a tener al AGL Bastante turnito safe Ok, póngale, póngale, póngale Fusiónense, se van a dar el besito, mira El besito y... uff Uff Se viene Ya, ahora sí Esta es la rotación que quería Lo bueno es que el equipito recupera bastante vida Eh... esto para acá Primer ítem Y ahora sí viene este otro guacho Con 6.4 Primer stackeada Bueno, segunda stackeada que se pega Igual está bien Está bien, está bien Me gusta, me gusta Un rayitos mágicos Otro más, otro más Bien, let's go 6.8 Bien, bien, bien Qué bien que el equipo pega fuerte El equipo pega muy fuerte, loco El equipo de los Zamasu, Rosé Uff El daño que meten Ni medio sentido tiene, loco Aparte que linkean muy bien entre ellos No, ni tan mal, ni tan mal Bueno, pena que el Rosé no haya pegado al Final Blow Me hubiese encantado, loco Pero ya, veamos si se... Creo que aquí se da ki-3, ¿no? Sí, ki-3 Y 6 milloncitos Bien, por favor O sea, si lo mata sería épico Ah, no lo mata Pero bueno Casi lo dejamos a un pixel Casi, mira O sea, le quitamos mucha vida A comparación de otros equipos Que literalmente A este Omega me complica bastante Porque ya saben que el personaje Pues tiene mucha defensa Mucha vida Y nada, este Rosé Después de unos superataques Que defiende como un loco Y voy a ver la animación Porque la animación A mí me encanta la animación La OST Ahí escucho Sí Ahí está Ya Vamos a darle A mí me encanta la animación Está bonita, está bonita Lo único que no me gusta Son estos como brillitos Que tiene Como el Dragon Ball Super Que no saben que en Dragon Ball Super Brilló muro Le pone mucho brillo A los personajes Ya sean sombras O en lugares oscuros Le pone un brillo Que nunca me ha gustado Por lo menos en la serie Nunca me ha gustado Ese brillito Que le pone Así como A los muy GT No, no, no Lo siento No, no me gusta Lo siento Ese brillito que le pone Me parece Meh Ok Vamos a darle A ver A ver ¿Qué tal Las esferas Rainbow? Pues bueno Salió en dos Ojito A verdad que este rosero Recuerden que tiene counters O bueno Puede anular Uf Pero de daño Y solo tuvimos un ítem ¿Y solo tuvimos un ítem? Vaya Dios ¿No? Vaya Dios Bueno Ahora está dando su poder A los tipos A los jefes de super 4 con 8 Ojo Creo que antes nunca llegó A ni a 4 millones Estando con los links Al uno ¿No? Bien Ojo Tuvimos suerte Tuvimos suerte gente 7 millones Recuerden que este Es un ataque Más 39 Creo que era más 39 Voy a tener que leer Un poquito el personaje Pero la cosa es que Cada ataque que lanza Le da una chetada Extra de daño Aparte Entonces se va llenando Muy rápido Este es por pasiva Y ahora Ya Bueno Esa voy a saltar El potencia Ojito Ojito Creo que subió Bastante el daño La última vez Que lo jugamos gente Pero bastante Creo que subió De un daño Un huevo Bien Y este lo mató Ok No sé si este también Tenía una cosa Del final blow Creo que no Y este turno Me tengo que tirar Un ítem Lamentablemente gente Porque si no me tiro Ítem Me hacen pija Ok Lo positivo gente En este turno Recuerden que tenemos El support Del campo Este dominio La expansión De dominio Del Rosé Que nos está dando Ataque y defensa Creo que más 10 Si no me recuerdo Bueno La cosa es que está Dándole support A todos los personajes De super boss O sea Ataque y defensa Más 10 Para jefe de super Y otro De defensa Más 10 Para la clase extrema Ataque y defensa Más 20 Esto va chetado Esto va chetadísimo Bien Vamos a la rainbows La rainbows A ver si hay 3 rainbows Ya Uff Un poquito difícil Bueno Ahí está Ahí está la rainbows Todavía está la rainbows Bien Bien Bueno Son 3 por lo menos Al menos son 3 16 millones Loco Y este no está cargado Totalmente Mira Uff A ver Yo creo que lo matamos En este turno No O sea En el que viene Mejor dicho Yo creo que lo podemos matar En el que viene Loco 15 millones También te digo yo Este otro Y este tiene 0 Dupes Este 0 dupe Si ha stackeado ¿Cuánto? 3 veces Creo que ha stackeado 3 veces Y nada Uff Chetadísimo Estaba mamadísimamente 20 millones También Uff A ver si salta el crítico Si salta el crítico Son 20 millones Uff 3 sorbes rainbow 3 rainbow 3 rainbow 3 rainbow 3 rainbow Bueno 3 rainbow Ok Ahí está Y tiene un total De casi 300.000 De defensa Ok Está fino Está fino Y este No necesitas pescar Ni orbes Y tú guacho Estás listo Ok Ok Ojito con este turno Gente Ojito Ya Nada Nada de daño Este si duele Ah no No duele No duele Este si duele Ya Este si duele Ojito Nada de daño Nada de daño Gente No siento dolor Ya Este super ataque Por pasiva 4 con 8 millones Ojito O sea Por pasiva Perdón Este es el super ataque Normal Normal Es el la orbe Rainbow Una Me quedan 2 Ahí está la segunda Joder Y aquí viene la tercera Bien Este es la tercera Gente 10 millones Y ojito que eso fuera un absorber rainbow Falta la pasiva Ahora sí que falta la pasiva Y si tenemos suelto el giro en potential Ya este es pasiva Y este giro en potential Let's go 15 millones Ojito Ojito Hemos tirado 10 millones 15 millones Y más otros millones Más Está muy bien Está bien Está bien Está bien 8 con 6 Let's go Este también creo que tenía que hacer super ataques Para subirse un poquito más el daño Pero Veamos que tal Bien Critiquín Y adicional de nuevo En 4 Esto también El support Esto tiene que ver El support del rosé De los rosés Que nos están dando ahora El campo este Está bien Me gusta Ahí está Let's go Nada Nada Bueno este sí sufre un poquito de daño Pero el support del super ataque Queda pero excelente Uf Yo no sé si aquí lo tanqueo A ver Debe tener medio millón de defensa Más el ítem 1 o 200 mil Me quitará yo creo A ver Uf Ojalá Bueno 25 millones Loco Chetado Chetado Y este no hizo final blow Uf 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 Dios mío Loco Uf Otro más Otro más Uf Dios mío Loco Vaya turno Loco Ay Qué pena Que un pixel Bueno Bueno Ya todos defienden bien Ahora Ahí están Ahí está Let's go Y creo que hasta aquí Llega el Dock and Feel No El Ah no todavía Tengo un turnito Ya Ahí está GG Y se acabó Gente Ya 23 millones Bien Está bien Porque tenemos que ver A los aliados Cómo atacan O cómo defienden Con este support Que nos está dando el Rosé Así que eso gente El Rosé Me encanta Loco En su equipito De Rosé Zamasu Funciona muy bien Falta la inclusión De más personajes Obviamente Como el Broly No sé Qué otro más Hay por ahí Un Esa Medio loco De haber por ahí Que se me está olvidando Ahora mismo Pero me lo pueden poner En los comentarios Pero hasta ahora Lo que yo veo Es que el equipo Es bastante sólido Y entretenido Al fin y al cabo Es un equipo temático Casi Así que nada Nos vemos Otro vejito Adiós Adiós